Música Comienza este programa con lo mejor de Termas de Riondo Lanzamiento de la temporada invernal Y como siempre Termas se prepara con lo mejor para el turista Con todo, con grandes artistas que van a estar acá en la Plaza San Martín En este caso va a estar la música de la mano de Miguel Mateos Una servilidad del rock También va a estar Roger King con el ritmo urbano que tanto está pegando Y avanza sobre la gente Y Mora Godoy con lo mejor de su ballet Termas de Riondo y Coffee Break se unen en este programa Donde vas a ver lo mejor de la noche del lanzamiento de temporada invernal Música 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 Bueno, muchas gracias Es parte de la gira que empezó el año pasado Cumplo 40 años en el espectáculo Cumplí el año pasado 2021 Y bueno, sigue esa gira A pesar de ser el 2022 Desde mi primer aparición en 1981 Al 2021 son 40 años Así que contento de estar en Santiago No es mi primera vez Sí Pero he venido muchas veces Hace ocho años has estado aquí Sí, bueno Pero la verdad que no hace tanto, tanto Que estuvimos por acá Recuerdo en la banda En la banda En la banda Exactamente El último show en 2016 ¿En dónde? En el Olímpico En el Club Olímpico Claro En el Club En el Club Sí, sí En el Club Saben que juego básquetbol O sea, que soy fan 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 Vaquebolista ¿Qué le preguntaste? Ah Un show maravilloso Con Balea acuático Y Unos ovnis Que bajan en un momento determinado Y Nos invitan Porque son buenos Los extraterrestres Y hacen De Termas de Riondo El lugar Más maravilloso del mundo Un saludo Muchas gracias Muchas gracias Nena, es tan fácil romper mi corazón, oh no, es tan fácil, fácil, oh nena, es tan fácil romper mi corazón, oh no. No, es tan fácil romper mi. Si me llamas y te bancas Voy a decirte tantas cosas Yo que vos no jugaría Con situaciones peligrosas Las abuelas buscando bebés Bajo las nichas de mi hombre Decadenado en mi habitación Esperando que llames Como yo no soy primera Está fácil de ver un corazón Está fácil romper un corazón Te alejarás y luego volverás Está fácil romper un corazón Está fácil romper un corazón Cuando el amor se deja atrapar Por un corazón que no sabe amar Puedo gritar Puedo respirar Porque tengo el alma dispuesta A un perdido Con un disparo en la oscuridad Si guarda adelante buscando respuesta Nena más a la oscuridad Nena más a la oscuridad Pero volverás Por un amor Por un corazón que no sabe amar No sabe amar ¿Vas a contar un poquito cómo se prepara la noche de terma? En este caso, Viva María, donde son las RPP Bueno, hoy es el lanzamiento de temporada Y tienen ya preparado varias cositas Lanzamiento de temporada espectacular en Termas de Riondo Nos preparamos Tenemos tres pistas hermosas Un VIP y un Super VIP Tenemos una terraza espectacular Para nuestros turistas Para nuestros clientes Y recibimos muchos artistas En este fin de semana espectacular Tenemos promociones de bebida En todo el boliche Arriba en el sector VIP Abajo tenemos espectáculos Tenemos promociones Y va a haber un espectáculo exclusivo Sorpresa, no puedo decir nada Pero sorpresita de la noche Así que están todos invitados para ir a Viva María Hoy sábado Y bueno, te cuento que Viva María Y los dueños de Viva María Son dueños de Horizonte Producciones Así que seguramente vamos a tener novedades De una hermosa carpeta de artistas Que van a estar pasando por Viva María Qué lindo Bueno, un Viva María que se ha vuelto referente No solo en Termas Sino también en el norte argentino En cuanto a lo que es un boliche ¿No? Fue creciendo año tras año Si ustedes vinieron el año pasado Amigos, compañeros turistas Se van a encontrar con un Viva María Súper renovado Tenemos tres pistas Nuestro sector VIP se ha ampliado Tenemos sillones de terciopelo Una técnica nueva de luces y láser Espectacular Pantallas gigantes Así que súper renovado Y los invitamos a todos Que vengan a conocer Termas Siempre de temporada Viva María ¡Qué falta! ¡Viva María! Viva María